Muchas innovaciones han cambiado significativamente la manera en que vivimos y trabajamos. Algunas nos han deslumbrado, muchas nos han hecho más rápidos, otras simplemente hacen nuestra vida más fácil. Muchas fueron recibidas con escepticismo, porque la verdadera innovación es a menudo radical. Pero al final las ideas más poderosas resultan ser las más prácticas. Virtual Bench. Radicalmente práctico.